Tu juegas a olvidarme y yo juego a ser que no me importa Y en este juego solamente el orgullo es el ganador Pero el orgullo no podrá besarte como yo lo hacía Y te aseguro que a mí no me hará el amor Y me pregunto si tiene caso continuar con esto Nos estimamos porque ninguno queremos ceder Si al fin de cuentas perdemos más por no querer perder Y me pregunto si tú también despiertes por las noches Con este miedo de que alguien más me pudiera besar Y hasta has llorado porque has estado a punto de llamar Y me pregunto si esta doble vida nos está alejando Yo solo espero que este orgullo no nos gane una vez más Se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Con una mala decisión No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscaré el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebidas Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obliga soy Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Le prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Me da mucha tristeza ver como eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que a nada es que se arreglaría Más te lo entiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele No te importa si se muere Este corazón Que a pesar de todo Toda vez te ama Tanto que algo No te preocupes Es para irme Es para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligando A mirar a rendirme Para al final decir que yo No hay culpa Y si no cambies Y ahorita te lo abierto Voy a empezar a ser igual Que tú conmigo Y no es venganza Ni de incorre Ni mucho menos Es simplemente Dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreno Parece que hacerme llorar Caliente de vos Si me hubieras oído Todo fuera más fácil Que viví en tu carita Lo que no te dije Pero sé que no estás Y nunca vas a estar Lo que bueno será Solo queda aceptar Pensabas más en ti que en mí No puedes decirme que no Tú solo pensabas en ti Fuiste tú Luego tú Y a lo último fui yo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no te conocí antes Posiblemente en otra vida Tal vez no serías arrogantes Tal vez tus manos serían menos frías Tal vez Igual y no era en nuestra historia Tal vez si solo fuimos nada Uno más en tu trayectoria Igual y no era lo que tú esperabas No sé Igual y estoy exagerando Igual me estás necesitando Igual podemos platicar Igual podemos arreglarlo Tener coca Igual y no es solo Me bajó a donde estabas Y tu aroma provoco que me acercara Un abrazo me invitó a que te besara Y ese beso me obligó a que te necesitara Encontrarte me salvó la vida Me curó los síntomas de mi agonía Cuando mis mañanas no tenían sentido Tuve una suerte, me encontré contigo Te dieron mis notas y con tu remoto Volví a seguir yo Y desde entonces Me convertiste en lo mejor de mi vida Y le trajiste a mis mañanas alegrías Y desde entonces Todo mi mundo lo volviste perfecto Y desde entonces me enamora Tus defectos Tú mi complemento Música 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 Que me gustaba tanto presumirte Y ahora que digo, cuando me pregunten Que fue de nosotros, a quien le fallo a quien A mi que me gustaba tanto darte besos Cerrando mis ojos y luego quitarte Tu ropa despacio y hacerte el amor A mi que me gustaba tanto hablar Que nuestro amor nunca se iba a acabar A mi que me gustaba tanto no llorar A mi que me gustaba tanto hacerte mía A mi me está doliendo cada día Cada noche sin ti A mi que me gustaba como me reís Y con la boca siempre me comís A mi A mi me está doliendo mucho estar sin ti Música Puse de mi parte, pero te dio lo mismo No tenías claro, para donde iba En tu mente ya no estaba yo Seguís conmigo pero se acabó Y no lo supe por ti Creo que fue lo que más dolió Si tenías a alguien más Para hay que subir esa foto conmigo Acaso no sabes que cuando leí La parte que dice siento algo por ti Lo sentí bonito Si solo querías jugar Me lo hubieras dicho Ya tengo 18 Ya no soy un niño Pude haber jugado Fue tan bien contigo Falta de confianza No era necesario Hacerme llorar Solo tu reíste Yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así Música Anoche fue la noche No hacemos a que pase Fue algo tan bonito Que jamás me imaginé Aún no me la creo Que anoche era noche Y que en ti yo Me la pase No te preocupes Si algo sale mal Para eso yo estoy aquí Te estoy para cuidarte Para hacerte sonreír Te amo tanto, tanto Que por eso Estoy aquí A que noche te hagas miedo Bien sabes que casi Todos los hombres Son don Juanes Siempre te he demostrado Que no todos son iguales Por eso mis detalles Míralo Enamorarte La noche La noche fue tan especial Y todo comenzó Comiendo No sabes Solo quemando tu cintura Después poquito Poco Es la noción Calentura De tan intensidad De tan intensidad Más maldades Nueva termos Una Fue un mundo Perfecto Estimulación El trinche Vos hermoso Del planeta Tú eres lo más hermoso Que he visto En esta tierra Te vuelvo a repetir Minila Ya no te preocupes Porque para mí Tú eres Y serás Mi única princesa Y tú serás Mi única princesa Mejor que nunca Bamba S.B.E. Y todo comenzó Comiendo No sabes Soy yo Tomando tu cintura Después poquito Poco Hasta no Es la noción Calentura De tan intensidad Valverdes Nueva termosura Fue un momento Perfecto Estimulación El trinche Más hermoso Del planeta Eres lo más hermoso Que he visto En esta tierra Te vuelvo a repetir Minila Ya no te preocupes Porque para mí Tú eres Y serás Mi única princesa Soy un experto Mentiroso Maestro En engañarte Viéndote a los ojos Especialista En seducirte Con caricias Y ofrecer Mi corazón En garantía Profesional De la audiencia Soy un lobo Distrazándose De oveja Y ser capaz De compartir En nuestra cama Los deseos Justos y brindos Con otros cuerpos Sin que nadie Seta nada Por eso es que Siempre me desaparezco Y cuando me llamas Cualquier cosa invento Me entregué mil veces Sin remodimiento Aunque esté jugando Con tus sentimientos Por eso los teléfonos Traigo conmigo Uno para conquistas De otro amar contigo Y por más que intento Ser de exclusivo Estoy en mi arena Desde que he nacido En el amor Soy un experto Mentiroso Y él se va A su amistad Y esto es Edwin Luna Y la trajanosa De Monterrey Si te digo Mi vida No me entenderás Porque nunca Porque nunca te pude Llamar de esa forma Cuando estabas Conmigo Si te digo Mi amor Tú jamás Me creerás Porque yo nunca Fui cariñoso Con ti Si te pido Perdón Te vas a Sorprender Porque yo nunca Quise aceptar Mis errores Cuando estuve Contigo Y hoy que te traje Flores Yo sé Que no me vas A creer Si te digo Que te amo Te vas a reír Y me preguntarás Que si me siento Bien Estás acostumbrada A escucharme Decir Que me muero Por volver Y te digo Que el tiempo Me hizo cambiar Moverás la cabeza Diciendo Que no Es muy bien Que perderte No es casualidad Culpable de todo Ya sé que soy yo Estoy perdido Por mis errores Y te digo Que te amo Te vas a reír Y me preguntarás Que si me siento Bien Estás acostumbrada A escucharme Decir Que me muero Por volver Y te digo Que el tiempo Me hizo cambiar Moverás Moverás la cabeza Diciendo Que no Es muy bien Que perderte No es casualidad Y culpable de todo Ya sé que soy yo Yo Y culpable Quiero Oh Quiero Que tú sepas Que ya no te quiero Ni estando borracho Recordar Recordar Te puedo Fuiste Pasatiempo Algo No Importante No sufrió Tu ausencia Fácil 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 Fue Olvidarte Quisiera Gritar Y de En la cara Tengo a otra Y la verdad Es que Lo hace Mucho Mejor Que tú No te Necesito Quien Te dijo Que te amo Y que Sigue Siendo tú La dueña De este Corazón Eso no es cierto Yo no soy Un hombre Muerto Me va Mejor Sin ti Si crees Que te miento Y te amo Todavía Pues Fíjate Que Si Quisiera Gritarte Es que Siempre Serás El amor De mi vida Chiqui Y esto es Edwin Lula Y la Tracalosa De Monterrey Quisiera Quisiera Gritarte En la cara Tengo a otra Y la verdad Es que Lo hace Mucho Mejor Que tú No te Necesito Quien Te dijo Que te Amo Y que Sigue Siendo Tú La Dueña De Este Corazón Eso no es Cierto Yo no soy Un hombre Muerto Me va Mejor Sin ti Si crees Que te Miedo Y te Amo Todavía Miedo 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 Gracias por ver el video.